Muy buenas noches. Gracias, queridos amigos. Bienvenidos a la ventana indiscreta aquí en esta casa, en Distrito TV. En primer lugar, gracias por todos los mensajes de apoyo que nos llegan de vosotros. Hoy no solamente estamos en el estudio, los invitados que tenemos aquí, que son voces autorizadas para contar cosas que no os van a contar en ningún otro sitio. Pero es que además hoy este estudio realmente estaría lleno de damnificados, de la nada de Valencia y otras tantas cosas que os vamos a contar porque en este programa nos dedicamos a destapar corrupción, a cazar corruptos. Ya sabéis que es una semana muy intensa y que además, como dijimos, en esta casa hace unas semanas destapamos en exclusiva que Víctor Daldama podría tirar de la manta en algún momento y así ha sido. Y además esto le afecta a varios ministros o exministros del gobierno de Pedro Sánchez, del número uno, con lo cual estamos en el candelero. Pero es que además en este programa, esta noche, vamos a hacer una reconstrucción de lo que pasó aquel día con la dana en Valencia, ese 29 de octubre, que jamás vamos a olvidar ninguno de los españoles y muchas personas de otros países que han venido voluntarios y que se están dando cuenta del desastre, no solamente natural, sino personal que están arrastrando los valencianos. Les vamos a contar en exclusiva un montón de informaciones que no han salido a la luz todavía, con voces autorizadas, como os comentaba. Pero además aquí vamos a hacer un ejercicio de pedagogía, señora ministra, Teresa Rivera, no lo que usted ha dicho en sesión del Parlamento esta semana, que al final no nos ha aclarado nada, o una lección también de pedagogía a la Generalitat y a otros tantos que son responsables y que vamos a destapar aquí desgranando en este programa de investigación. Más cosas. Mientras estamos aquí en España, que siga algo, o Podenco realmente peleándonos todavía, quién tiene la culpa o quién la deja de tener, y además presas de bulos, de desinformaciones. Estamos hablando también de la seriedad de botones nucleares, tanto rusos como ucranianos. Vete a saber qué va a pasar. Hoy nos llegaba también aquí a este programa un comunicado de asuntos exteriores. Nuestro ministro, junto con otros ministros de asuntos exteriores, se están poniendo de acuerdo para reforzar a la OTAN, la presencia de la OTAN, y además hiciera falta invertir en más armamento. Es decir, estamos en unos momentos súper tensos a nivel mundial y además, ¿qué vamos a hacer también en la ventana indiscreta de esta noche? Desmontar las mentiras del cambio climático, sí, como lo estáis oyendo. Una cosa son las etiquetas del cambio climático, la cantidad millonaria que se invierte, luego para no solucionar absolutamente nada, como vamos a demostrar aquí, porque realmente no solamente lo que ha pasado en Valencia, sino otras catástrofes se podían haber prevenido mucho antes si hubiéramos hecho los deberes. Bueno, pues esto y mucho más les vamos a contar, ahora ya vamos a pasar más tarde a desgranarles lo que se va a ver aquí esta noche, pero eso sí, recuerden, quédense con nosotros este sábado, de 10 a 12 de la noche, no se lo pierdan, porque somos el azote de los corruptos. Pues como les estaba contando, vamos a hacer la reconstrucción de lo que pasó con la dana de Valencia hace escasas tres semanas y desde aquí todo nuestro cariño y apoyo para los valencianos. Fíjense que vamos recibiendo filtraciones de miembros del Ministerio de Transición Ecológica, señora ministra Rivera, gargantas profundas que tenemos en la Generalitat de Valencia, en alcaldías, ciudadanos, en fin, hemos recibido tantos testimonios en esta semana que quiero daros las gracias porque si no, este programa tampoco sería posible. Pero vamos a arrancar ya con exclusivas. Fíjense que la mañana del 29 de octubre ya estaba lloviendo a mares en Yombay, sí, ya estaban a las 8 o 9 de la mañana sacando cubos de agua, esto nos lo traslada gente que tiene esta información de primera mano y ojo, que esto no estaba cerca de la presa de Forata, vamos a situar las cosas en su justo punto. Pero por otra parte, lo que tiene que ver con la presa de Forata, ese se va desaguando, vamos a hablar luego de ese tema, no va al barranco del Pollo, esa es otra trola que nos han contado, no. Va al río Magro, que es un afluente del Júcar y de eso sí sabe mucho la confederación hidrográfica del Júcar. ¿De acuerdo? Más cosas. ¿Qué es lo que pasó con los sensores aquella mañana, aquel día del 29 de octubre, que registra las mediciones de los barrancos, del agua, de las presas? Bueno, que llega un momento que el caudal es tan elevado que, claro, ya no se puede saber con los sensores que son arrastrados literalmente qué es lo que estaba pasando en algunos momentos. ¿Cuál es la cadena de información? Realmente la cadena de custodia de información y comunicación entre todas las partes actoras. Esto es lo que nos interesa, la ventana indiscreta. ¿Qué es lo que pasó aquel día? ¿Quién dio el mensaje a tiempo o a destiempo? ¿Dónde se pierde realmente esa cadena de comunicación entre unos y otros que se están, pues ya lo ven, lanzándose dardos envenenados? Y aunque el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya cesado a la consejera de Emergencias, la verdad es que eso tampoco nos dice mucho, realmente, no sabe a poco, porque aquí hay más responsabilidades, porque hay más de 200 víctimas en juego. Y por otra parte, señora Teresa Rivera, bueno, usted podrá ser comisaria europea, pero no se olvide que aquí tiene que venir a Valencia a dar la cara, tiene que responder y que no nos vamos a callar. Les voy a pasar también varias fotos, van a ir viendo imágenes de algunas cartas de los niños de Madrid que han ido llegando a Valencia, que nos han ido transmitiendo voluntarios, desde aquí dar las gracias a los miles de voluntarios también, porque fíjense que han ido miles de voluntarios, ya policías nacionales, guardias civiles y bomberos voluntarios, policías locales, pagándoselo de su bolsillo, aquí no hay comisionados, de eso vamos a hablar también más tarde. Aquí lo que hay gente es arriesgando incluso su vida para ayudar a otras personas, esto es lo que tenemos. Por lo tanto, vamos a irles contando un montón de detalles que nos han ido llegando a lo largo de la semana y ahora sí que voy a dar paso a nuestros invitados de esta noche. Bueno, tenemos empezando por mi derecha, Juan Dazcano, experto en mediamente y además compañero de fatigas de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, durante muchos años trabajamos juntos, trabajábamos para el Servicio Nacional de Pesca, Fluvial y Caza, no existía licona y nada, teníamos muchos proyectos de jóvenes que ahora mismo ya se han realizado mucho, por suerte, hablábamos con mucha ilusión de la cría en cautividad, de las especies protegidas, entonces no estaban protegidas, pero ya estaban en una forma que se veía, se preveía que iba a llegar el momento. Pues luego vamos a hablar de eso, Juan, voy a pasar a los otros invitados. Tenemos a Pedro Carmana, portavoz de AOGC, Asociación Unificada de Guardia Civil, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, María, gracias por la invitación. Pues un placer también tenernos aquí, la voz de los guardia civil es muy importante en la DANA y en todos los sitios, la verdad. Y también tenemos a Israel Naveso, que eres presidente, cuéntanos, de un colectivo de bomberos a nivel nacional. Sí, bueno, soy el presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por dejarnos contar nuestro punto de vista profesional de lo que ha ocurrido durante la DANA. Pues igualmente, vamos a empezar, vamos a abrir el debate, pero por ejemplo, empezando por Israel, nos cuentan que parece ser que a primera hora de la mañana del 29 de octubre había un pantallazo enorme, la Confederación Geográfica tenía como ya luces en rojo de lo que se podía venir a lo largo del día, porque llovió intensamente en ciertas zonas y después pues fue una auténtica tragedia. Cuéntanos. Sí, a ver, ha quedado de forma evidente la falta de previsión que ha habido en cuanto a la DANA, que se sabía ya desde días antes lo que iba a pasar y no se tomaron las decisiones oportunas y necesarias para proteger a la población desde nuestro punto de vista. Y en este caso, ¿se podían haber habilitado tantas víctimas como ha habido? Bueno, hay un principio básico en la emergencia que es el tiempo de respuesta que se da cuando ocurre esta emergencia y el aporte proporcional de los medios de rescate de emergencias necesarios al evento que está ocurriendo, ¿no? Y ha quedado claro que esa falta de coordinación y de gestión y de previsión pues desde nuestro punto de vista sí ha podido provocar más muertes de las que se podían haber evitado. Pues muy importante lo que está apuntando ya Israel. Pedro Carmona, vosotros además habéis hecho un requerimiento al ministro Marlaska por el tema de las competencias, también ha habido un grado de desorganización importante, de hecho fuentes policiales nos han contado estos días que 20 días después sigue habiendo desorganización en los colectivos para ayudar a los ciudadanos, que llegan voluntarios y que allí no hay orden ni concierto. Así es, María, desde el primer minuto indicar que los guardias civiles de forma solidaria y de forma altruista, incluso fuera de su servicio, querían ir a ayudar a los valencianos y a todos los afectados por esta catástrofe. ¿Qué es lo que se encuentran? Una gran descoordinación, falta de mando único para coordinar todos los servicios y muchas preguntas sin respuesta, es lo que llega después, posteriormente, esa respuesta por parte del Ministerio de Interior, que en las seis poblaciones donde la dana resultó devastadora, el ministro de Interior, Grande Marlaska, decide que los guardias civiles pierdan sus competencias, salgan de estas poblaciones y que sea la Policía Nacional la que se ocupe de sus competencias, unas competencias que están reguladas dentro de la Ley 286 de Fuerzas de Ocupación Seguridad del Estado, que los guardias civiles lo que buscaban no era que asumieran ellos totalmente la competencia, sino que fueran coordinados y asistidos también por Policía Nacional y se encuentran que los guardias civiles, que son los que tienen esa competencia en esas poblaciones, son separados sin explicación alguna por parte del Ministerio del Interior. ¿Os ha contestado disculpa al ministro del requerimiento, Cachón Gacé? Le hemos remitido, como muy bien dices, este requerimiento, son diez días lo que hay de plazo y si en diez días el ministro de Interior no da las explicaciones oportunas, prenderemos un recurso contencioso administrativo en la sala de la Audiencia Nacional para que el ministro dé las explicaciones oportunas. Pues nos quedamos también con eso, Juan Lacano, estamos hablando de previsión, hemos visto imágenes demoledoras de cómo los barrancos quedan desbordados, de hecho algún ingeniero de caminos, que luego también lo vamos a comentar con nuestro amigo Israel, nos dice que para que una presa se rompa tienen que ser unas condiciones muy fuertes, muy serias y que eso que se habla de rompimiento de la presa de Forata, que bueno, que hay que ponerle comillas, incluso los metros cúbicos, hectáreas, que se están hablando cúbicas, que comillas, pero sí que hemos visto ese gran arrastre de un montón de plantas, de arrastrojos, del fin de todo, de exacto. Claro, en la naturaleza todo hay que llevarlo a un equilibrio, el no limpiar los márgenes de los, bueno, bien lo sabrán los bomberos, el no limpiar los márgenes de los ríos, pues puede ocasionar estas riadas porque puede hacer una contención de toda la maleza y eso una vez que colapsa, revienta y si venían no sé cuántos hectómetros por segundo, pues se multiplica por 100. De todas formas, a mí lo que me llama la atención, y es muy breve, es si se están tirando la pelota de unos a otros, si era tan grave, ¿por qué después el gobierno central niega un auxilio? Si ya sabían ellos que están diciendo que era tan grave, ¿por qué niegan un auxilio? Y desde el minuto uno no empiezan a mandar los medios, ejército, reforzar la Guardia Civil, lo que haga falta, ¿no? O sea, si no, ya le dijimos que esto era muy grave, pues si sabes que es muy grave, manda medios, ¿no? Que era lo que decían bomberos, que hace falta medios para solucionar estos problemas. Pues vamos a esa parte, Israel, a ver si nos respondes, porque están los planes de emergencia de los ayuntamientos, que habría que ver también si cumplieron con sus funciones, de la propia comunidad autónoma y del Estado. ¿Qué pasó aquel día 29? Claro, nuestra valoración, como decía, puramente profesional, sin entrar en un partido político o en otro, va básicamente a eso, es decir, tenemos que ir de menos a más, y de menos a más es empezar por Valencia, es decir, cuál era el estado de los planes de emergencia y especiales de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, si se cumplieron, si se hizo lo que se tenía que hacer en cuanto al establecimiento del CECOPI, que es donde se toman las decisiones, que se demostró años atrás, que incluso se podía haber establecido 48 horas antes de que la dana se produjera, cuáles eran los medios de información y comunicación de los ayuntamientos a la población, teniendo casos sangrantes, que incluso hay ayuntamientos que usan aplicaciones de móviles como es Instagram, entonces hay que ir a donde nace el problema y de menos a más empezar a exigir responsabilidades, porque además los compañeros de Valencia llevan muchos años exigiendo que la comunidad autónoma necesita un cuerpo único de bomberos y no dividido en consorcios entre las tres, que está dividido en tres, entonces hasta que no se escucha a los profesionales, esto no se va a empezar a solucionar y me da igual el ámbito, da igual el ámbito de la emergencia, da igual el ámbito de la seguridad, me doy cuenta que todos estamos sufriendo el mismo problema y es esa falta de coordinación y de decisión y de gestión. Vamos también a otra parte muy importante, a la seguridad, al mando de la comandancia de Valencia, el coronel sabemos o tenemos entendido por fuentes internas del Instituto Armado, que estuvo destinado previamente en el cuartel de Vétera, o sea que es una persona con experiencia, que también los guardias civiles, las primeras víctimas, por cierto, de la dana, también desde aquí nuestro apoyo a las familias, es una persona con experiencia y a lo mejor se vio desbordado, porque claro, es un coronel para atender una comunidad, sabemos que es complicado y por otra parte nos cuenta, lo vamos a citar aquí también, le damos las gracias, lo llaman Juanito, le fue en Girola, que hemos estado hablando con él y nos da saludos, él ha ido hasta 10 veces a Valencia, 10 veces, y de las 10 veces, las dos primeras no dijeron nada, pero en las 8 segundas les ha parado policía militar, o policía nacional, o guardia civil, para que todo lo que llevaba de ayuda, pagado con su bolsillo, lo llevara a tal sitio, y él ha dicho, no, no, esto es una ayuda que yo llevo a quien quiero, privada, es decir, no se pueden incautar las donaciones privadas, digo yo, ¿no? Efectivamente, como muy bien dices, los guardias civiles desde el primer minuto fueron solidarios, vieron en la ciudadanía una gran necesidad de auxilio, y ahí estuvieron los guardias civiles desde el primer minuto, ayudando, socorriendo, auxiliando, salvando vidas, de hecho, recientemente ha salido en imágenes como varios guardias civiles, cuando salían las imágenes de las riadas, estaban socorriendo y salvando vidas, más de 50 personas las primeras horas de la catástrofe, bueno, es un gran trabajo que han venido realizando, efectivamente, el mando de la comandancia tiene experiencia, por su anterior destino en Vetera, y bueno, y lo peor, que se tenga que haber sacado a los guardias civiles de su demarcación, guardias civiles que conocían a la población, conocían a la ciudadanía, sabían perfectamente cómo son las calles, y tienen que ser apartados de su demarcación natural, para que otro cuervo policial, que ni mucho menos lo desprestigiamos y queríamos enormemente su ayuda, tengan que salir los guardias civiles de su demarcación, sin dar explicaciones al ministro del interior ninguna sobre esta cuestión. Pues también, otra patata caliente para el ministro del interior, mi querido Juan Lascano, ha recorrido medio mundo, has visto un montón de situaciones climáticas, medioambientales, de forma a lo largo de tu vida, ¿alguna vez has visto un desastre como este? Gracias a Dios no lo he vivido nunca, no lo he vivido nunca y espero no volverlo a vivir, y lo bueno sería que esto sirviera para que aprendiéramos, no sé si, ojalá sea así, yo nunca he visto esto y ojalá no lo vuelva a vivir, porque es desolador, es desolador porque estamos hablando ya de las víctimas que no tienen solución, estamos hablando de que hay gente que se ha quedado en la calle sin nada, estamos diciendo que, se lo decía a los compañeros, que no se trata, que sí, que podemos comprar lavadoras o frigoríficos, pero hay cosas que son irrecuperables, lo primero las vidas humanas y después, pues los recuerdos, lo que les une a sus familias que falta, entonces, espero que apretamos de esto, aunque yo creo que tenemos muchas cosas que cambiar, entre otras cosas, yo creo, que es la relación con las comunidades autónomas, que es una cosa importante, porque hay cosas que yo creo que cuando se crearon las comunidades autónomas, fue un poco como las rebajas de un gran almacén, pero yo creo que hay cosas que hay que volver a reestructurar y pensar, porque yo tengo más conocimiento en los incendios, que lo hablaba con el compañero Bombero, y hay veces que no les dejan actuar a ellos porque no pasa la linde de la comunidad autónoma, y eso es horroroso, o sea, ponerle puertas al campo es muy complicado. Pues así es, ponerle puertas al campo es muy difícil y más cuando hay catástrofes y sobre todo se pierden vidas humanas. Con nosotros nos vamos a ir a Valencia, está Ángel San José con nosotros, que también es un bombero profesional, también de otra agrupación, y nos va a contar de primera mano qué es lo que ha pasado. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, aguantando el tirón. Pues, haznos un balance, un análisis de lo que estáis viendo en Valencia, por favor, y qué mensaje darías a la ciudadanía con, bueno, pues toda esta catástrofe, que estáis viendo de primera mano allí con los ciudadanos. Bueno, pues lo primero es dar el apoyo a la sociedad y el pésame a todas las personas que han perdido tanto material como personas queridas y familiares. Y, bueno, nuestro apoyo desde todos los servicios que estamos interviniendo aquí, no solo nosotros, sino desde toda España. Bueno, nosotros, desde la plataforma por el cuerpo único de hombres de la Comunidad Valenciana, que trabajamos en la misma línea que los compañeros de la CUP, a nivel nacional, nosotros lo que venimos a denunciar que no hemos tenido, ha habido una falta de planificación y una ausencia de coordinación desde el minuto uno y desde antes de que se produjera la emergencia, ¿no? Porque si al final la emergencia se produce y tú estás preparado, pues se podrá hacer frente, aunque es una emergencia que supera a cualquier administración, pero luego con una coordinación se podría solucionar. Pero si ni tenemos una planificación correcta y cuando hablo de una planificación es falta de medios, materiales obsoletos, falta de vehículos y, sobre todo, una falta de personal, una falta de personal muy importante, una plantilla operativa de 700 personas donde nos faltan 250. Es inviable que las personas que estamos podamos cubrir el hueco de 700 personas con una emergencia tan importante como esta. Entonces, al final es un cúmulo de circunstancias que encima, añadido a una gran emergencia, pues hemos tenido muchas dificultades para tirarla adelante como bien se ha visto. ¿Y qué es lo que más te ha impactado de esta catástrofe? Bueno, yo, por suerte o por desgracia, el año pasado estuve en dos catástrofes internacionales, en el terremoto de Turquía y las inundaciones de Libia y, bueno, al final lo que impacta es que te tocan tu territorio, ¿no? Y si bien yo, por ejemplo, mi especie de persona nunca he tenido pesadillas, con estas emergencias sí he tenido pesadillas por las noches. Compañeros que han tenido que funcionar como comandos independientes de manera individual sin poder acceder a los núcleos de población, teniendo que hacerlo andando, con una hacha y con un mazo en la mano, pudiendo ayudar a quienes se podía. Quienes estaban fallecidos pues continúan hacia adelante, ¿no? Eso ha sido tener que dejar avisos de incendios industriales, fugas de gas, incluso incendios de vivienda, porque era inviable llegar para priorizar sobre los rescates en esa misma noche fatídica del día 29. Es interesante también bomberos que nos cuentan, ¿no? Con lágrimas en los ojos salvando vidas y que si hubiera habido quizá una mejor coordinación, Ángel, aquel día 29, aquella noche, aquella madrugada, aquel día 30, si os hubieran dado instrucciones rápidamente, ¿se hubieran podido salvar más vidas? Es obvio y es de perugullo que si hubiese habido más gente en los primeros minutos hubiésemos podido atender más población, además, con una emergencia que había una extensión geográfica muy grande. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido una coordinación con los servicios más próximos, Alicante, Valencia, Ayuntamiento, Castellón, que los tenemos Castellón a una hora, Alicante, a dos horas, hubiesen podido venir, pues, si se les avisa a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, hubiésemos podido tener aquí a los servicios más lejanos, pero llegaron los más tempranos que llegaron, llegaron al día siguiente a las 12 de la mañana y eso es porque no existe la coordinación, no hay una coordinación entre los propios servicios de dentro de la comunidad autónoma. Y una cuestión más, Ángel, John Bay, que diluviaba a primera hora de la mañana, lo estábamos comentando en el programa y la gente ya estaba con el agua al cuello, literalmente, si había tantas horas por delante de este día 29, ¿por qué no se hizo nada? Pues esa es una muy buena pregunta y que nosotros nos hacemos porque nosotros, desde mi parque de bomberos, los compañeros que estaban aquí trabajando, estaban a las 8 de la mañana en John Bay con el agua al cuello rescatando personas. Si desde las 8 de la mañana hay una zona de la provincia de Valencia que está en esas circunstancias, ¿por qué no se activa la situación 2, se monta el CECOPI desde primera hora de la mañana, se anulan las agencias de todos los políticos implicados, la máxima responsable, la consellera de máximos responsables político, Carlos Mazón, ¿por qué no desde primera hora de la mañana, incluso el día anterior, se hizo en una dana hace 5 años, en 2019, que se montó el CECOPI los días antes y se hizo un seguimiento exhaustivo de la emergencia? Eso salva vidas porque se da unos avisos a la población en tiempo y forma a los municipios y se hace un estudio de la emergencia porque esas lluvias torrenciales que hubo muy localizadas en la zona de Benifayó al Yemesí por la mañana, luego fueron subiendo en dirección noroeste, llegaron a la cuenca de la Rambla del Pollo y descargaron allí en Chiva, Buñol, en Utiel, Requena, a media mañana y medio día y esa agua es lo que luego bajó e inundó toda la horta sur. Pues Ángel, se nos va el sonido. Ángel, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros y seguimos aquí con el debate abierto. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, gracias. Pues por alusiones al cuerpo de bomberos y ahora, por supuesto, vamos también con la Guardia Civil con nuestro exporto en medio ambiente. Es que lo que está contando es absolutamente demoledor. Sí, así es, tan demoledor como que eso que ha contado Ángel a nivel autonómico lo podemos extrapolar a nivel nacional. Somos más de 22.000 bomberos en todo el Estado y por una cuestión de burocracia no nos permitieron desplazarnos con equipos, con herramientas especializadas, con nuestros camiones a hacer lo que nosotros sabemos hacer que es salvar vidas. Entonces, y aquí sí que hacemos responsable, igual que allí hacemos responsable al gobierno de Mazón, aquí lo hacemos al ministro del Interior porque no tienen las herramientas ni el conocimiento suficiente y necesario para dar respuesta y coordinar a 22.000 bomberos que en menos de 12 horas podríamos haber estado desplazados desde cualquier rincón de este país allí ayudando a la gente. Esa es la verdad. Así es. Desde José, ¿cómo veis esta situación? También hablamos en el micrófono cerrado que no solamente es que comisionen a compañeros que evidentemente pagarles el suelo. Es que vais bien miles de voluntarios quitando días libres que me lo cuentan. Por cierto, desde aquí también voy a felicitar que me lo dicen. No sé quiénes son pero son los 11 guarcibles más uno más de Madrid también que han ido a Valencia y que sé que los quieren mucho. Yo me voy acordando de un montón de testimonios que nos dan los ciudadanos pero vamos que os habéis volcado como siempre. Así es y así sigue siendo gente que ni siquiera tiene concedidas las dietas para desplazarse y se fue allí en su día libre su saliente de noche se coge su coche y en un viaje por ejemplo desde Madrid a Valencia que se suele tardar unas tres horas y media pues tardó incluso seis horas porque no se podía acceder allí a la zona cero y bueno el gran trabajo que han venido realizando desde AUGC hemos reclamado a la dirección general ese aumento de dietas para que los guardias civiles puedan hospedarse porque claro los hoteles que estaban en la zona cero tienen un coste también tenían unas necesidades y bueno lo necesario era que se quedaran hospedados cerca de lo que es la zona cero que pudieran echar una mano inmediatamente y eso tenía un sobrecoste y lo que hemos hecho desde AUGC es solicitar a la dirección a la directora general que amplíe esa dieta cuestión que sí hemos logrado de que se ampliara esa dieta porque no daba para el desayuno para la comida para la cena para dormir no daba para todo hemos seguido solicitando que se haga una renovación del vestuario que tiene que disponer los guardias civiles la ropa con la que estaban trabajando ayudando auxiliando salvando vida enseguida estaba mojada llena de barro necesitaban un recambio urgente y bueno poco a poco pues gracias a las reclamaciones que se han ido haciendo pues la dirección ha aceptado esa petición pues vamos a ver si cumple por cierto recordamos también aquí bomberos franceses Puro Internacional también nos cuentan que han venido voluntarios y que los alojaban en un polio deportivo con creo que mil personas para cuatro baños que en fin los franceses iban a lo que iban pero nos van contando un montón de detalles que pues esto es lo que tenemos nos vamos a ir también con Pilar Esquinas ella es abogada y fundadora de Acuayuris que también ha pateado las presas los pantanos y vamos a esa última hora con ella también que tiene cosas que contarnos buenas noches Pilar ¿cómo estás? Hola María buenas noches gracias por invitarme a vuestro programa igual que estás desmontando bulos que te estoy viendo en los vídeos que vas colgando nosotros también y efectivamente estamos hablando Pilar de esa pantalla gigante que tenía la concederación geográfica del Júcar aquella mañana del 29 con botones en rojos de primera hora de la mañana porque se sabía la que venía has ido comentando que habéis presentado alguna denuncia de última hora ¿no? cuéntanos Pilar Nosotros ya hemos presentado en el Tribunal Supremo se presentó hace 10 días bueno ya toda esta denuncia y ahora lo que estamos haciendo es recabar todos los datos toda la información levantando acta de las presas de Buseo de Loriguilla de Menajeber de Contreras y de Forata por eso estamos ahora mismo terminando de llegar y organizar esos expedientes para luego determinar cómo se van a tramitar esas denuncias Muy bien Pilar la denuncia ante el Tribunal Supremo ¿contra quién la habéis presentado? pues contra todos los que han sido los que han tomado las decisiones ante este desastre porque ahora mismo bueno pues hay aforados como es la ministra como es el presidente todos los que tomaron las decisiones y todos los que tenían que haber llegado y sobre todo pues ayudar al pueblo y que no lo hicieron en su momento y que creemos que son los máximos responsables Estamos hablando de Teresa Rivera de Pedro Sánchez cuéntanos de la ministra de Defensa pero es que María ahora mismo también incluso fíjate que duro que la gente que estamos intentando denunciar y pues sobre todo pedir aclaraciones porque todo es un silencio e incluso bueno pues quieren que se hable de la ingeniería que se hable de situaciones o sea de las que no se pueden ahora mismo juzgar porque sería meternos en un plano militar que duro es que la gente que estamos intentando pedir igual que ha hecho el compañero bombero o el personal que está allí de bueno pues de las fuerzas armadas y de las fuerzas de defensa y de bueno pues que quieren de la policía nacional de la guardia civil que quieren ayudar que tengamos que estar en este caos en la que todo se basa en dinero en que por lo visto si llega si hay un contrato de dinero ya se va a solucionar el problema no miren ustedes o sea tenemos el coste de oportunidad y el tiempo en el que hay que salvar a la gente en el que hay que llegar y cuidar a la gente en la que hay que informar muchas veces no hace falta tanto dinero hace falta voluntad porque por mucho dinero y así se ha demostrado cómo este país está arruinado cómo se ha gastado cantidades ingentes de presupuesto para nada porque no ha servido para nada simplemente para llegar y gastarlo en comisiones en mordidas en la cuota de la cuota o sea es tan doloroso ver ahora mismo cómo la gente se ha quedado sin nada cómo la gente personas mayores niños murieron en sus casas y nadie les avisó María es que es tan grave yo no sé si esta gente tienen familia tienen hijos o sea que acabas de arrasar Valencia que no has ayudado a la gente de Valencia gente que tienen un cargo que tienen que están trabajando de funcionarios que tienen una nómina que su trabajo consistiría en ayudar en dar esos servicios públicos y que hablan de dinero pero si los estás viendo cogiendo naranjas por ahí o sea es que me refiero que están y gente que está poniendo vídeos de cómo están más que camiones dando vueltas para arriba y para abajo trabajando cuatro horitas haciendo como que limpian y al final es el mismo pueblo el que sigue ayudando y además incluso después de echar a los a los pobres voluntarios o sea por favor que ahora están los móviles que ahora hay información en tiempo real y aunque nos tienen que echar de bulos la realidad está ahí en tiempo real la gente el testimonio está ahí por favor que es muy grave y muy duro la gente ha perdido todo su trabajo sus recuerdos su vida sus familiares es muy grave María pues esto efectivamente así es mi querida Pilar felicidades también por todo el trabajo que se está haciendo porque siempre lo digo lo que hace Pilar Esquinas no lo está haciendo nadie que es recabar toda la información posible de las personas de las áreas de los pantanos de los barrancos tomar testimonios tomar fotos del antes durante y después y con eso ella se ha dirigido ya al Tribunal Supremo vamos a ver si os admiten esa denuncia y ya estás prometiendo ampliación y cuenta con nosotros para daros voz Pilar a los abogados valientes de este país también hay que daros voz muchísimas gracias por estar con nosotros Alcáz acaban de darnos un aviso de que ya nos han amenazado de que van a ir a por nosotros y que van a hacer todo lo posible por destruirnos eso es lo que tenemos en España esa es la democracia y esa es la libertad que hay en España por llegar y hacer tu trabajo y buscar la verdad amenazas y sobre todo diciéndote que van a ir a por ti que te van a destruir por haber hecho lo que has hecho simplemente buscar en la normativa hacer un programa con un móvil de 200 euros y de intentar explicar que lo que ha ocurrido no ha sido accidental ha sido con todas con toda la intención y sobre todo porque ha habido una misión del deber de socorro ha habido unos graves daños y sobre todo no se está dando sobre todo una solución para llegar y que esta gente que ha perdido todo hayan tenido ahora mismo lo mejor el mejor apoyo los mejores resultados todo lo contrario y en vez de llegar y estar centrados en eso están centrados en callar las voces estamos señalando que abrieron las presas que inundaron todo que no avisaron que no cumplieron los protocolos que la gente que tenía que estar trabajando para lo que se le ha contratado no estaba en su sitio y encima el culpable es el que está denunciando con pruebas con testimonios con haciendo un trabajo que tenían que haber hecho los fiscales y que la fiscalía ni está dando información que ha pasado con los muertos dónde están las actas dónde están los certificados de defunción dónde están todos esos datos no la culpa es de la ciudadanía por quejarse y no aceptar lo que se nos quiere imponer pues gracias Pilar ahora vamos a seguir con el programa precisamente vamos a hablar de ese tema muchísimas gracias abrazos y cuidaros mucho por supuesto feliz noche Pilar muchas gracias pues sí es otro de los temas fijaos que fuentes policiales que han estado voluntarios nos dicen que el barranco del pollo precisamente hay todavía algún camión volteado coches o sea que pueden aparecer más víctimas y sí que nos comentan que han pasado pues lo que sería una comitiva o los forenses un coche fúnebre y lo que es la policía judicial para levantar cadáveres y sí que me cuentan fuentes policiales que parece que es como un tema un poco tabú en Valencia que la gente sabe menos quizá tampoco tenemos imágenes de autoridades yendo a la morgue acompañando a familiares que han perdido seres queridos en fin eso también es un poco un sentir de los valencianos Israel ¿cómo vivís vosotros esto día a día? porque claro vosotros desescombráis habéis visto abriendo coches os hemos visto de todo a ver si hay víctimas pues bueno un poco lo que llevamos diciendo desde el principio del programa lo que nos transmite a nosotros la gente el pueblo es que los primeros días estuvieron solos y eso como a nosotros que dedicamos nuestra vida a prepararnos para ocasiones como esta es muy doloroso ¿no? porque ¿cómo le podemos explicar a esa gente a toda esa gente que mientras ellos pedían ayuda os ayudaban entre ellos con tractores con empresas de forma voluntaria que ponían los camiones a disposición del pueblo para mover esos vehículos ¿cómo les explicamos que nosotros no estábamos allí porque no nos dejaban estar allí? entonces es muy duro para gente que somos profesionales de la emergencia el tener que dar esa respuesta y también tengo que agradecer a la gente de Valencia como encima que son ellos los que necesitaban ayuda como nos han cuidado como nos han mantenido como nos han dado de comer y es verdad que hemos tenido que dormir en pabellones en una esterilla a nosotros nos da igual porque lo importante era estar allí con ellos pero es que encima a los que íbamos a ayudar nos han ayudado a nosotros pues quiero también felicitar fijaos que nosotros echamos de menos cadenas hoteleras que lanzaran mensajes públicos de vamos a alojar a los voluntarios seáis bomberos guardias civiles policías ciudadanos en fin y esta mañana hablaba con gente de la cadena Vinci que han sido anónimos y han alojado un montón de gente gratuitamente ahora van a pensar es un efecto llamada que está haciendo María y ahora van a ir todo el mundo en bloque a pedir ayuda pero es que es verdad nos cuentan que prefieren ayuda anónima que no quieren publicidad y entonces precisamente por eso lo cuento esta noche porque sí que hay cadenas hoteleras que se han ofrecido con todo el cariño del mundo a apoyar o sea que también tenéis una mano amiga por decirlo de alguna manera vamos también a aquel día porque guardias civiles hay una emergencia cuando se avisan ¿qué pasa ahí? pues inmediatamente los guardias civiles se ponen a disposición de sus unidades y la respuesta es que todo el mundo quieto a esperar instrucciones los guardias civiles por supuesto están atónitos ante la catástrofe que se está produciendo y están de brazos cruzados sin hacer nada eso causa una gran frustración entre los compañeros que es lo que hace como hemos dicho anteriormente que vaya a los guardias civiles en su tiempo libre a ayudar que por cierto les prohibieron identificarse con ninguna prenda que fuera relacionada con el cuerpo para no relacionar o el guardia civil con tu ayuda personal ¿no? no se quería y que no hubiera interferencia ¿no? entre esas dos cuestiones ¿no? una de las cuestiones de que hay que detallar y no entendemos por qué como decimos no hubo coordinación no hubo un mando único desde el primer momento y qué pena con los ciudadanos asumiendo esa catástrofe el pillaje que tengas que estar sufriendo y a la misma vez dando seguridad a tus bienes a tus familiares a tus seres más queridos para que no te roben esas noches esas mismas noches y las noches posteriores estaban solos sin seguridad desde luego es demoledor porque además que estéis preparados como siempre y que os digan de momento tranquilos pues no tranquilos no estaríais como está también contando nuestro amigo Israel o si hubiéramos estar nosotros ahí es que tengan ganas de salir corriendo y ayudar a la gente en fin vamos a seguir porque tenemos a Emilio Navarro con nosotros de Chiva es fotógrafo y además esta semana que estuvieron los reyes de España tercera visita en Chiva precisamente él estaba muy cerca con su cámara fotográfica desde luego nos ha compartido unas imágenes yo le he dicho a Emilio que tiene que tiene que hacer una exposición porque ha captado perfectamente el perfil humano de los voluntarios de las personas de lo que están viviendo en Valencia buenas noches Emilio ¿cómo estás? Hola buenas noches bien aquí estamos con el ordenador mirando fotografías miles de fotografías y gracias por esa labor documentalista que estás haciendo porque son impresionantes las imágenes y todas las que tienes ahí hablamos del milagro de Chiva para que la gente lo entienda que es lo que ha pasado en Chiva si lo del milagro de Chiva se me ocurrió porque porque aquí estuvimos cuatro días como aislados porque no había en la mayor parte del pueblo no había luz ni agua y ya tengo testimonios de gente que por ejemplo la misma noche que ocurrió la desgracia así como aquí yo por ejemplo estoy un poco aislado de lo que es el barranco central aunque tengo el barranco aquí muy cerca de mí aquí en este lado de la ventana no imaginaba lo que había ocurrido porque claro los que viven encima del barranco veían pasar coches y veía que se fue los puentes de madera y todo lo que había ocurrido pues hubo gente que ya salió en el mismo instante a socorrer por si había por ahí víctimas y esa misma noche tengo testimonios de la guardia civil que sale y se encuentran con ciudadanos y entre todos pues hacen una labor de ayuda porque aquí en Chiba hay Garciudad y hubieron escapes muy 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 gordos y hubo un barrio que corrió bastante peligro y me oí ¿no? que como siempre la guardia civil al pie del cañón los primeros no lo digo por nada cuando hay que decirlo se dice igual que fuera al contrario debería los primeros fueron ciudadanos de Chiba a pie entre ellos uno que es exalcalde otro fotógrafo que hay que ayudo también en labores porque también le gusta el tema este de bueno porque vive en la zona y entre ellos la guardia civil hice una labor muy importante a la hora de evacuar un barrio donde había un escape general inmenso entre ellos mi hija tuvo que salir evacuada pero eso lo sé y me comentaban que tuvieron como no sabían cómo cortar el gas tuvieron que llamar a un técnico de que no sé el pueblo me dice un otro guardia civil me dice vino un chavalín no sabemos cómo llegó a Chiba de un pueblo perdido que no me acuerdo ni el nombre y el chaval con un ordenador cortó las averías nos dijo lo que tenía que hacer y luego dice hizo una llamada a Barcelona porque dice que era el único modo de poder cortar el gas general de aquí de Chiba hizo la llamada y se solucionó dice a ese señor no había que hacerle un monumento en Chiba un verdadero héroe para que te te hagas la idea de lo que es importante en las primeras horas como decía la ministra Robles a la hora de socorrer las primeras horas son fundamentales desde luego vaya la ironía Emilio ¿qué es lo que más te ha impactado? impacta pues que hace no menos de dos meses ahí en mi justo en el puente en el puente nuevo que la gente en Chiba le llama erróneamente el puente viejo en el puente ese de piedra hay un señor que tiene una tienda además que el rey estuvo en la tienda que se ya vivió la catástrofe del 49 la del 57 la del 83 y ahora la tocaba esta unos meses el hombre me comentaba yo de niño era del 49 el agua brotaba saltaba por encima del puente y yo me sacaron a un tejado y yo veía tal y yo digo este hombre exagera pensaba yo digo este hombre exagera y lo importante es que esté el barranco limpio de árboles porque los árboles taponan el ojo del puente y aún es peor ¿entiendes? me hablaba este hombre exagerará o sea su mente habrá habrá rehecho los la memoria de él habrá habrá exagerado ¿no? y resulta que la que hemos tenido ha sido incluso peor que la del 49 ¿entiendes? o sea que te impacta pues que sales y ves que la pasarela el puente está pero la pasarela arriba ha desaparecido que que arriba en el puente del que llamamos de hierro nosotros arriba hay 25 o 30 coches amontonados que que las tiendas de la calle principal no existe ninguna una de las calles principales que es la calle Enrique Bronce o Enrique Ponce como queréis llamarlo han desaparecido todas porque 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 aquello era todo agua y claro yo qué sé es de repente te encuentras en que estás tres o cuatro días sin luz y sin agua y sin tiendas y sin supermercado sin nada eso no es otros imagínate en Catarroja que yo luego me entero al quinto día de que de que así llevaban ocho y diez días sin que nadie apareciera por allí por Catarroja por Paiporta Masanasa han habido pueblos que aún están en calles esperando a que llegue ayuda pueblos y barrios así es Emilio Navarro muchas gracias por estar esta noche con nosotros por esas imágenes y un abrazo enorme y muchos ánimos vale gracias y nada y agradecer a todos los que han venido de todos los lados de España aquí a a Chiva a Valencia a muchos pueblos que gracias a ellos esto ha ido un poco hacia adelante porque porque la ayuda que debía de haber venido de verdad esa aún se le está esperando a excepciones a excepciones claro el rey mandó la guardia real sí que es cierto pero los militares que debían de haber estado en el minuto uno aquí no se les ha visto los militares que querían venir porque luego tienes testimonios de ellos diciendo no no si nosotros queríamos ir pero no nos dejan no podemos ir somos militares y eso es así pero nada ya saldrá a la luz todo así es gracias gracias querido Emilio buenas noches buenas noches pues sí así es no quiero que se quede nada en tintero en este programa o sea que lo que tuvierais pensado contar contarlo con toda libertad y efectivamente toca también otro tema candente que ha pasado con la UME porque otro dato que os voy a dar si los compañeros nos buscan la imagen que nos han enviado hay un supermercado que se llama Dialpris que está en la calle columbicultura en Paiporta perdón y que lleva desde el inicio a punto de derrumbarse todos los alimentos están pues eso pudriendo allí es insoportable y ahí vive gente encima y nos dicen pero alguien va a venir a limpiar esto han ido a los capitanes de la UME nada queremos evitar una prepandemia porque también los virus las bacterias en fin esto lo lanzo aquí en la mesa también a ver si nos ven y se dignan a limpiar ese supermercado que lamentablemente se ha perdido pero por lo menos que no contamine a los ciudadanos bueno vamos a la UME los capitanes de la UME no han ido al supermercado a limpiarlo ministra defensa por favor háganos caso y vayan allí y pues eso y pe las zonas donde vive gente y donde viven niños que no tienen por qué estar en una zona contaminada pues como veis lo de la UME es lamentable como el portavoz que ha designado el gobierno el general de la UME sus primeras declaraciones se les dice de las posteriores primero que la UME si estuvo desde el primer minuto luego las posteriores declaraciones que no estuvo luego que todo esto es lamentable cuando más falta hacía las fuerzas armadas en esa catástrofe es cuando no estaba como bien se ha dicho las fuerzas armadas estaban deseando ir a ayudar pero claro naturalmente si no reciben esa orden no pueden ayudar ellos no pueden de mutuo propio pasa lo mismo que a los cuales civiles no pueden ir de mutuo propio allí a auxiliar a salvar vidas si no es con una orden de sus mandos naturales o en este caso en una catástrofe de tan grandes dimensiones del gobierno o del gobierno de la comunidad autónoma cuéntanos cómo es la relación cómo ha sido en esta catástrofe entre UME y bomberos bueno la colaboración ha sido absoluta y un poco incidir en que no hay que apuntar cuando hablamos de la UME o de bomberos o de policía nacional o de guardia civil no hay que apuntar hacia aquellos que están en el barro nunca mejor dicho sino a sus responsables que son los que ocupan todos órganos de decisión y son los que desde luego o no han tomado decisiones o las han tomado muy tarde y ahí es donde hay que volver a incidir en esa falta de coordinación entre los diferentes colectivos de emergencias o de fuerzas de seguridad del estado así que en cuanto a la gente que ha estado allí metida en el barro y ayudando colaboración y coordinación absoluta pero todo nuestro reproche hacia todos aquellos que no han tomado las decisiones que tenían que tomar porque además y volviendo al ministerio interior se lo habíamos avisado se lo habíamos avisado que el día que ocurriera algo así no se iba a poder dar la respuesta adecuada por parte de en este caso el colectivo de bomberos de los 22.000 bomberos de toda España en el año 2020 le mandamos una carta al señor ministro avisándole lo que iba a pasar y la respuesta por escrito porque nosotros le estamos exigiendo una ley básica de coordinación de todos los cuerpos de bomberos de todo el estado la respuesta suya por escrito fue que no parece necesaria en el momento actual o que no se requiere una mayor regulación para un funcionamiento armónico y eficiente del mismo o que sin que se observen disfunciones ellos en ese momento no observaban disfunciones en las herramientas actuales que actualmente hay que son las mismas porque no han cambiado nada se ha demostrado al 100% que llevábamos razón tristemente llevábamos razón que no quisieron cambiar nada a pesar de haberles avisado y quién se va a hacer responsable de lo que ha ocurrido aquí porque hay muchos responsables por supuesto también el Ministerio del Interior pues ya que has apuntado esto y ahora también vamos con vamos a hablar también de medio ambiente otra vez nos llegan a nosotros la ventana indiscreta filtraciones vamos a ver hay quejas en este momento nos han llegado de responsable del consorcio de bomberos de Valencia el señor Baset parece ser que está la cuerda floja eso nos dicen y además incluso fuentes de la Generalitat de Valencia por una parte por otra parte tenemos al que era Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias con el gobierno de Simopus Ángel Batalla que ha sido rescatada ahora por la actual delegada del gobierno para su equipo Pilar Bernabé y también habría que ver qué gestión se hizo en el anterior gobierno a mí los colores me dan igual el que lo ha hecho mal hay que contarlo y el que lo haga bien también pero claro si hay descontento de una gestión previa del anterior gobierno con lo que está pasando ya con lo que estás apuntando con los bomberos no estáis contentos cómo se gestiona el consorcio de bomberos claro cuando llega una desgracia con lo que estáis contando incluido Wueres y Will también con perdón de expresión pero es que en canales decimos muchas veces de estos polvos estos lodos es que es lo que estamos viendo efectivamente y además es que cuidado con aquellos que intenten sacar pecho en estos momentos tanto los actuales como los anteriores porque aquí hay para todos porque efectivamente aquí se ha demostrado que una mala gestión del colectivo que es el primero que llega y que va a ser el último en irse que son los cuerpos de bomberos llevaban denunciando una situación ruinosa del propio servicio y que no hicieron caso a los profesionales aquí hablaban de la UV valenciana que algunos dicen que iba a ser la salvación que se hubiera cambiado pero lo cierto es que no hubiera cambiado nada porque tú no puedes presupuestar lo que ellos decían que era como la UME pero a nivel regional con un presupuesto económico de 300.000 euros 300.000 euros que eso lo único que iba a servir era para nombrar a dedo a diferentes cargos y a llenar y a duplicar todavía más una administración que ya de por sí está sobrecargada de este tipo de puestos a dedo y de sobre todo gente no especialista y no profesional en la materia completamente de acuerdo hacen falta profesionales y gestores y no políticos que no tienen ni idea ahora vamos también volvemos con Guardia Civil hablamos de medio ambiente me daban un titular que me gusta mucho un experto en agua que también lo vamos a invitar a la ventana y me decía un alcalde me decía que todas las obras enterradas es decir cañerías saneamiento el agua que funcione bien no da votos no genera votos entonces ese es el gran problema el gran problema es que ellos se tienen que examinar cada cuatro años y entonces todo lo que no luzca en esos cuatro años no les revierte ¿cuál es el problema? yo creo que la gente la gente la pieza por todo bien en las distintas profesiones ¿qué es lo que falla? falla los dirigentes los dirigentes pero mucha culpa de que estén los dirigentes ahí la tenemos nosotros porque nosotros de alguna forma somos los responsables de que estén ahí y cuando los ponemos ahí no les pedimos ningún grado de capacidad cuando tú quieres contratar a alguien le dices oiga deme su currículum a ver si usted está capacitado y nosotros los ponemos en sitios donde tienen que dirigir y tienen que dirigir a los profesionales o por lo menos dar las órdenes oportunas para que ellos hagan sus cosas y claro no están capacitados porque no ven la magnitud porque lo decía el compañero bombero es que no ven la magnitud por el desconocimiento que tienen y aparte de eso pues eso como son esta gente esta casta que tienen que examinarse cada cuatro años y lo que hacen es lo que se ve y luce ante las próximas cuatro ante las próximas legislaturas y que hablamos también de reconstrucciones millonarias ya el vicepresidente del gobierno de Valencia es un tiente general Gampampols vamos a ver cómo lo hace pero ya pues estamos pendientes de las agudicaciones millonarias porque claro esto es la segunda parte también que vamos a hablar y que también vamos a hablar contigo de Mediambiente un poco más adelante si te parece Juan vamos también a más cosas que han pasado contarnos que habéis visto en esta catástrofe que no habéis visto en otras que más se puede destapar aquí en la ventana indiscreta esta noche Pedro bueno hay cuestiones muy importantes como es ese modelo policial que ahora mismo hay en España que desde la UGC estamos reclamando que se modifique que se actualice para que exista esa coordinación entre los distintos cuerpos policiales y los servicios de emergencia es muy necesario actualizar todo este sistema con ese modelo policial que llevamos ya varios años igual que dice el compañero bombero reclamando a la administración que deben actualizarse los protocolos y esa coordinación a nivel nacional y que nos vuelvan a pasar las informaciones que disponéis bomberos y guardia civil que os llega de lo que pasó realmente aquel día sabemos que había una luz encendida en la confederación hidrográfica luz roja aquella mañana sabemos efectivamente ya le hemos dicho que había gente con el agua al cuello sabemos que se va desahogando la presa por ata pero que no llega al barranco del pollo sino al río magro que va afectando a los diferentes ciudadanos a lo largo del día que os va llegando realmente que análisis habéis hecho de que que pasó ahí también entre el desahuamiento pueblos arrasados bueno de momento todavía no se ha podido profundizar realmente porque son muchos los datos que hay que analizar muchas cosas que hay que investigar todavía nos ha llegado al fondo de la cuestión y quizás pase mucho tiempo lo que respecta a bomberos perdona que es que algún día sabremos la verdad yo creo que sí yo creo que sí porque los compañeros de Valencia lo que respecta a bomberos están haciendo un trabajazo allí de hecho el próximo día 25 van a dar una rueda de prensa para poner sobre la mesa y apuntar a cada uno de los responsables a nivel local regional y estatal quién lo que ha hecho cada uno y bueno yo creo que sí que se acabará sabiendo y desde luego lo que tenemos claro como colectivo de bomberos es que en el momento en el momento en el que se demuestre que ha habido una negligencia o hay algún tipo de responsabilidad política nos vamos a personar como colectivo al completo contra aquellas personas que consideremos que son responsables pues esto también es un gran avance informativo que nos estáis dando y preparáis además una macro manifestación para el próximo 30 de noviembre en Madrid convocáis a todos los bomberos de España y por supuesto entiendo ciudadanos también que quieran otros colectivos que quieran apoyar esa iniciativa por supuesto es algo que lo decidimos a los seis días de que se produjera la dana porque vimos como las personas por las cuales nosotros existimos o sea el servicio de bomberos existimos por y para el ciudadano para el político no para el ciudadano y vimos como nos pedían ayuda y no nos dejaban hacer nuestra labor nuestro trabajo a pesar de que lo llevábamos años avisando entonces lo decidimos hemos convocado efectivamente esa manifestación de bomberos pero es una manifestación ciudadana el sábado día 30 a las 4 de la tarde en Madrid vamos a acabar en el congreso no es contra un solo partido político es contra todo el arco parlamentario porque nosotros si hemos hecho ese trabajo de reunirnos con cada uno de los partidos explicándoles lo necesario que era esta ley de coordinación y las consecuencias que podía haber en caso de que fuera necesario entonces por eso les hacemos responsables a pesar de que incluso estamos construyendo porque la vía institucional no la hemos abandonado hemos pedido solicitado una reunión con el ministro Marlaska todavía no ha respondido vamos a seguir por esa línea pero también por supuesto el darle la oportunidad a los ciudadanos y a los cuerpos de bomberos de todo el estado porque moralmente tenemos ese compromiso con ellos a protestar y recorrer las calles de Madrid para acabar en el congreso y hacer un homenaje tanto a las víctimas como a los compañeros de Valencia como a todos aquellos voluntarios que han participado al final de la manifestación seguro que habrá miles de españoles como vosotros tanto en persona como siguiendo esto desde el punto de vista de la Guardia Civil que tenéis un montón de puestos en estos pueblos porque además hacéis una labor también rural muy importante en España que ningún otro cuerpo aparte de bomberos también acomete que os llega de ese día tenéis algún tipo de filtración en la asociación pues mira la presa pasó tal cosa se desbordó el barranco la gente estaba sola en fin que os llega a los guardias civiles la información que nos transmiten nuestros compañeros es que allí nadie sabía nada todo vino de improvisto les pilló de sorpresa y se quedaron atónitos a lo que estaba ocurriendo allí de hecho lamentablemente tuvimos el fallecimiento de un compañero en el cuartel de Paiporta con su pareja y bueno fue lamentable todo esto lo que ocurrió los ciudadanos lo que quieren de sus fuerzas de seguridad y de sus servicios de emergencia es que tengan los medios adecuados que tengan la disposición de medios personales para cuando tengan que actuar en cualquier catástrofe cualquier necesidad estén ahí para ayudarles inmediatamente que estén coordinados y luego los guardias civiles están pariendo el pecho ahí diariamente en ayudarles con una profesión que a día de hoy el ministro del interior todavía no lo reconoce como profesionales de riesgo porque a día de hoy el ministro del interior no considera a los guardias civiles también a los policías nacionales trabajadores de riesgo ¿por qué? porque los demás cuerpos de seguridad autonómicos municipales bomberos como son el grupo de los compañeros si son trabajadores de riesgo que también se matan por auxiliar y salvar vidas porque los guardias civiles y los policías nacionales no lo son desde luego estamos poniendo hoy vamos blanco sobre negro no podemos ser más claros hay que lamentar en discreta mi querido Juan vamos a seguir hablando de estos temas porque no solamente vamos a hablar de medio ambiente de reconstrucción sino de la herida profunda del duelo de los valencianos y de a lo mejor cientos de años que puede tardar Valencia en reconstruirse pero mientras tanto me avisan los compañeros vamos a ir a publicidad brevemente vamos a volver enseguida y ahora cuando volvamos llevamos a ir a las conclusiones no se pierdan la ventana en discreta porque como saben somos el azote de los corruptos no puede ser de otra manera no se pierdan la ventana no se pierdan la ventana ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol